El Perre El Perre El Perre El Perre El Maestro Bueno, bienvenido a mi barrio, al barrio donde nací, al barrio donde crecí bailando Bueno, mi barrio se llama barrio San Blanco, le digo Simón Bolívar, sector 1 Y bueno, vamos por mi casa Bueno, esta es mi casa, este es donde vivo Aquí es donde vive mi familia, mi hermana, mis dos sobrinos, mi papá y mi madre Bueno, como podrán ver, esta es una casa humilde, pequeña Y tiene las puertas abiertas para todos aquellos que quieran venir Vamos a presentarles mi cuadrilátero donde he crecido bailando Bueno, este es el cuadrilátero donde todos estos años he ensayado Yo, junto con mis compañeros, Junior, Cheo, el robot, Trakina, el locutor, Jorman, el gringo, el lobo, Javier, la maestra, la máquina y bueno, infinidad de las sombras Y bueno, este, aquí es donde me desahogo, ensayo lo que quiero sacar nuevo Bueno, lo voy a presentar a mi cuarto Aquí tengo todos los recuerdos de eventos, trofeos, medallas y reconocimientos que he ganado Durante mi trayectoria como bailarín en el mundo, en el género Rector Javi Jalfuzzo Que vendría siendo la changa, mucho la, la, la hemos llamado la changatuki Y bueno, aquí hay cantidad de cosas que, que me he ganado con el esfuerzo, el sudor Y trabajando fuerte junto con Dj Gir, Bimbaba, Pox, Pacheco Y, y la cultura Y lo más importante para mi Es esto Esta es la entrada del primer aniversario Ractor Javo, cuando estaba el crew Ractor Javo Conformado por Dj Baba, Gir, Bimb, Armando, Yeliezer, D, Joycer y Bauer Fue en las Naciones Unidas en el 2005 Si podrán sacar cuenta del 2005 al 2015 ¿Cuántos años son? Diez Bueno, se nota que me gusta mucho lo que hago Y no lo hago por, por querer ser el más famoso, el más reconocido Ni el más, ni el que más baila Si no lo hago porque me gusta Y me siento bien con lo que hago Y gracias a Dios lograba muchas metas buenas Y se me han abierto puertas en lugares que yo nunca pensé Que, que iba a conocer Bueno, este, les voy a presentar a, a mi querida madre Este, bueno ahí se la dejo para que solo tiene la cámara para ella Bueno, lo primero recuerdo que tengo de Elber como bailarín cuando empezó Fue algo impresionante Porque, tú sabes, él iba al colegio Y a raíz de eso, a veces no entraba a clase Y entonces, en las tardes cuando veníamos, cuando él venía a mi casa Yo le reclamaba Que, ¿por qué no iba? Entonces me decía, mamá, lo que pasa es que yo estoy bailando Y yo pensaba que estaba en cosas, en pasos malos, ve A raíz de eso, bueno, ahí está el futuro de mi hijo Porque hoy día y lo que es, pues Pero siempre, tú sabes cómo es la vida Cuando uno, los muchachos nacen en el barrio La mala junta, pero hasta ahorita, bueno, buena conducta ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Como no tengo nada que... Como hijo me siento bien, me siento contenta Bueno, este, les presento a mi papá Aquí está, él le va a hablar un poco de... de bueno, de mí Sí, coño, qué maestro, qué maestro, qué tal, qué maestro Ya después me dijeron que él bailaba, que él estaba bailando Que él estaba... pero bueno, ¿qué baile es ese? Le decía yo, pero ¿qué tipo de música es eso? No, que esta es música electrónica, que esto es eso No sé Y bueno, uno tiene que aceptar las cosas de los hijos Porque ahora dígame usted Y yo decía, bueno, ahora sí, esto Y en el ambiente que vivimos, que estamos Te digo la verdad que me siento orgulloso De verlo como se ha dedicado Y que en realidad él tenía razón Cuando decía que él le gustaba a él, o sea Ser un artista, pues Este... él no veía ese futuro Que yo... que... 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 que yo le... Que yo veía, él lo veía de otra manera Que era su... 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 Su profesión de artista que llevaba por dentro Que era lo que él quería hacer Que era lo que él quería hacer Que era lo que él quería hacer Y bueno, y ahorita vamos para el famoso mirador de... 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 de Tare Para que vean como es que... Como es... como es... como es la zona donde uno vive, pues Y no crean que todo es... porque uno sale en televisión Y lo demás todo es bonito, todo es... como en las novelas, no Todo es real Esto es el barrio, esto es donde nosotros vivimos Esto no es farándula, esto es real Y bueno, me gusta ver esto porque... A la final nunca mentimos en las cosas que decimos Todo lo que hacemos es porque... lo hemos vivido ¡Naniela! Y... la... Y... la... Y... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!